Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Saludos a todos los amigos que se conectan a esta hora a nuestro canal. Estoy aquí bien feliz, bien contenta porque hoy vamos a estar haciendo una entrevista muy especial, algo diferente, pero bien informativa. Quería tener hace tiempo a una persona que nos hablara de este tema que es tan importante y como ustedes saben que mi canal se basa mayormente en lo que es la música, pues qué mejor que tener a alguien que nos dé un poquito más de luz sobre este ambiente de la música, cómo se genera dinero a través de la música, los aspectos legales que son muy importantes a la hora de grabar nuestras canciones. Y hay muchos detalles que a veces nosotros desconocemos y para eso pues invité aquí a la licenciada abogada Gira Santiago que me acompaña hoy en el canal. Vamos a estar hablando de muchísimos temas muy interesantes que yo estoy segura que a ustedes les interesa. Casi todos los días a mí me escribe gente nueva, cantantes nuevos que están comenzando en la música, pidiéndome ayuda, pero mira, aquí está la licenciada que nos va a hablar de todos esos términos desde la A hasta la Z. ¿Cómo puedes proteger tu música? ¿Cómo puedes proteger tu música? ¿Cómo se genera dinero a través de la música? Así que le doy la bienvenida a Gira, bienvenida a este canal. Gracias Margaret, agradecida por la invitación, ¿verdad? Que es un foro diferente al que yo usualmente estoy, pero siempre abierta a recibir preguntas de personas que están interesadas precisamente en saber más sobre la industria de la música. Así que agradecida por la invitación. Gira, quiero que le cuentes a nuestros seguidores, ¿verdad? ¿Quién es Gira? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué estudiaste esta profesión de la abogacía? Pero como que en específico en el área de la música. Sí, bueno, yo soy, originalmente tengo un bachillerato en música e hice mi álbum hace alrededor de cuatro años. ¿Eres cantante? Soy cantante también, compositora también en ese momento en 2000. Bueno, empecé el álbum hace tres años antes, pero lo lancé en 2017. Precisamente ese fue el año en donde ocurrió toda esta cosa de María y todo esto. Pero ese año, recuerdo que fue el 17 de enero de 2017, lancé mi primer álbum. Así que tengo el conocimiento de cómo corre el proceso de producción, el proceso de componer canciones y ya antes de eso ya había sido abogada. En realidad, el plan mío era ser abogada, estudiar abogacía para poder entrar en el mundo de la música y poder costear todo lo que yo estaba haciendo en ese momento porque estaba haciéndolo todo a la misma vez. Así que mi plan era, originalmente, mantener las dos cosas, pero eventualmente mantenerme como cantante. Pero, estando en los estudios, notaba que había muchas dudas sobre todos estos aspectos bien básicos de derechos de autor. Y yo dije, bueno, pues yo como que tengo que hacer algo para ayudar a toda esta gente porque es que no puede ser que la industria, una industria que me parece que es tan importante, especialmente ahora mismo con la música latina a nivel mundial, la gente tiene que saber cómo hacer esto. Así que empecé, antes de lanzar el sencillo de mi álbum, empecé con estos videos, pero no era con el propósito de hacer dinero ni nada, era simplemente tirar ahí la información en YouTube, abrir el canal y empecé a lanzar videos, hablando sobre todos los aspectos básicos de derechos de autor que yo entendía que eran necesarios. Entonces, eso me llevó a darme cuenta de que era realmente mi pasión, las dos cosas, combinar las dos cosas. Así que comencé a abrir Protege tu Música, lo que hoy es Protege tu Música TV, y entonces yo, obviamente, estudié Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y luego de lanzar los videos y luego de hacer mi música, que surgió la situación del huracán en Puerto Rico, decidí salir de la isla para hacer una maestría en la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, una maestría específicamente en Derecho en la industria del entretenimiento, y en eso me especialicé. Y me di cuenta que esa realmente era mi pasión, y me traía tanta satisfacción, y me trae constantemente tanta satisfacción poderle transmitir toda esta información de forma fácil a mis clientes, y en general al público en general, porque hay muchas personas también que no pueden pagar por mis servicios, pero por lo menos tienen una información disponible en mi canal de YouTube. Entonces, por eso es que abro Protege tu Música TV, y Protege tu Música TV, pues ahora tiene un montón, se ha diversificado bastante en cuanto a sus servicios, a los artistas, desde registros de derechos de autor, registros en las sociedades de compositores, de grabaciones, así como también hacer contratos, y todo el proceso de negociación de contratos. Así que más o menos es la historia. Ajá. ¿Con qué artistas has trabajado, verdad, haciendo lo que haces ahora mismo? Bueno, generalmente trabajo en el campo de lo urbano, he negociado contratos con grandes disqueras, Universal Music Group, algunas de las disqueras como Interscope, que son parte de su disquera, artistas como Ellie Fantasy, que es una artista que fue firmada por Interscope, bajo un contrato discográfico, y bueno, Jay Wheeler es otro artista urbano que ha estado trabajando con el equipo de trabajo, y así como un montón de otras compañías que son más bien disqueras, que se dedican a firmar artistas, a crear contrataciones, y entonces todo ese andamiaje que se tiene que crear para poder producir y que de alguna forma la carrera del artista tenga fruto, ¿no? Tu trabajo es básicamente proteger la música de ese artista para que no sea, no sé, si pirateada, para que el dinero le llegue como tiene que llegar, ese es tu trabajo básicamente, ¿verdad? Hacer los contratos que hay que hacer para ese artista. Básicamente, si vamos desde el inicio, yo empiezo con los clientes, hay clientes que quieren comenzar su negocio, como otro cualquiera, que es el negocio de la música, así que tienen que hacer una serie de registros, crear por ejemplo sus entidades legales para correr el negocio, sea una corporación, o sea una LLC, o sea cualquier otro tipo de entidad legal que el artista o la disquera o cualquier persona que entre en el negocio quiera hacer. Por ahí yo empiezo, asesorándolos cómo deben registrarse y cómo crear sus cuentas en los bancos, cómo negocios, rendir contribuciones y referirlos a gente experta en taxes, por ejemplo. De ahí en adelante, entonces empezamos con el proceso de creación de contratos, redacción de contratos. Y siempre yo digo esto porque es algo que los artistas en general, de todos los géneros, no tienen claro. Y es que, por ejemplo, un artista o una disquera viene y me dice, yo quiero un contrato para firmar a tal artista. Pues yo redacto todas las cláusulas. Mis contratos yo los redacto normalmente en español, porque también identifique que había mucha necesidad de que esos artistas y todas esas personas que están en la industria conozcan lo que están firmando también, porque muchos de esos contratos están en inglés. En inglés. Yo estaba tratando de que fueran españoles. Así que el proceso es un proceso literalmente de negociación. Yo empiezo con la redacción, entrego un borrador y ese borrador se negocia entre las partes. Es decir, si es una disquera y le entrega ese contrato a un artista que quiere firmar, ese artista lo revisa y se negocian las cláusulas que les convienen a las partes. En mi caso, si estoy representando a la disquera, pues obviamente voy a tratar de redactarlo en beneficio de la disquera. Pero si las partes se ponen de acuerdo para hacer algo que sea justo, que es lo que yo trato que sea, ¿verdad? Porque el negocio se mueve mejor si las partes se sienten más cómodas trabajando basado en lo que está en el contrato, pues entonces hacemos un contrato que recoja todo lo que es el artista y la disquera o cualquier otra persona. Pueden ser agentes, pueden ser manejadores, pueden ser inclusive publishers, que son aquellas entidades, y se le llama también en español editoras, que son las entidades que se dedican a administrar las composiciones. Porque hay artistas que son artistas que cantan, que componen también, pero hay otras personas que se dedican solamente a componer. Así que entramos en ese proceso de negociación y de redacción de esos contratos. Una vez tenemos eso y se firma el artista, empiezan una serie de registros. En el caso de artistas que son compositores también, y que la disquera está participando también de esas composiciones, se hacen una serie de registros. El primero es el del derecho de autor, por ejemplo. Que no necesariamente se requiere que esté registrado para tener el derecho. O sea, y esto pueden entrar a mi canal, Protege tu Música TV para que vean los videos, pero es un concepto bien básico, y es que para tú tener el derecho de autor en una canción, no necesariamente tú tienes que registrarla. El simple hecho de tú escribirla, grabarla, ir al estudio, crearla, y plasmarla, lo que le llama la ley, en un medio tangible de expresión, es suficiente para tú tener ese derecho de autor. O sea, que si, por ejemplo, que he visto mucho el caso, yo decidí grabar una canción, la compuse, le puse música, y la subí a YouTube. ¿Ya automáticamente la canción está registrada? ¿Haciéndolo así? No, no necesariamente se refiere al registro, sino al derecho que tú tienes, al derecho propietario que tú tienes sobre ese tema. Si tú lo pusiste en YouTube, eso es suficiente para que, como evidencia de que esa canción es tuya. Es tuya. Ahora, el registro lo que hace es que hace público a nivel federal o a nivel estatal. Se puede registrar en el gobierno federal, porque es el gobierno federal el llamado, en este caso, a ver los casos que tienen que ver con derechos de autor en Puerto Rico, porque la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, y también se puede registrar a nivel estatal, con otros requerimientos. Pero una vez se tiene eso, simplemente la gente se entera de que tú eres el dueño de esa obra. Pero no quiere decir que quien registró primero es el dueño. No necesariamente. A lo mejor alguien cogió tu obra, que era tuya, porque tú la pusiste en un medio tangible de expresión, como dice la ley, con un papel o una grabación. Cogió esa obra y la registró. Pero si la registró, no quiere decir que es de él, sino que él la registró simplemente. Así que tú, esa persona de la que se obtuvo esa obra, que originalmente era de él, podría tener el derecho de ir al tribunal y reclamarle a esa persona que registró sin ninguna autorización esa obra. No sé si me queda claro el concepto. Sí, sí, sí. Son dos cosas diferentes. Lo que es el registro y lo que es el derecho. En el caso de que la persona subió su canción, vamos a poner la plataforma de YouTube, que es la más, ¿verdad? Donde todo el mundo sube sus temas. Pero viene otra persona, la reclama, y comienza a generar ingresos con esa canción que yo hice. Pero no es de él, no la escribió él, pero la reclamó. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que seguir? Ok, primero, la plataforma de YouTube es una plataforma muy particular con muchas cosas que... Es difícil de entender la plataforma por las muchas cosas que están pasando. Si ocurre eso en la plataforma de YouTube, ya claro, porque hay otras plataformas que tienen otras metodologías para hacer el reclamo. En YouTube particularmente hay una ley que se llama el DMCA que te quiere que tú hagas un reclamo a YouTube. Si hay una persona que está reclamando tu música, YouTube tiene un sistema que detecta si se está utilizando una música que no es de la persona que la está subiendo. Y el dueño del derecho de autor puede hacer una reclamación a través del sistema de Content ID. Y ese sistema, básicamente, lo que hace es que le informa a la otra persona si estás usando la música que le pertenece a otra persona obviamente esa persona tiene la oportunidad de argumentar si esa música es de él o ella o no. Y entonces se lleva a cabo un proceso de evaluación de quién es esa música. Y una vez se determina si esa música finalmente se determina que no es de esa persona, entonces la persona que es dueña tiene la opción de quitar el contenido. Tiene tres opciones. Quitar el contenido, ver las analíticas para ver cómo el contenido está moviéndose en los distintos países, por ejemplo, acceder a ese contenido de esa otra persona que está usando esa música o mantener el video y monetizarlo. Así que lo que haga esa persona que tiene ese video, si se mantiene el video arriba, entonces entraría a la persona que es el dueño real. Esa es la metodología básicamente. Obviamente tiene una serie de métodos en su sistema para llevar a cabo la reclamación. ¿De qué forma yo puedo generar ingresos con música? ¿Cuántas maneras existen para yo generar ingresos con mi canción? Bueno, hay muchas formas en las que los compositores pueden hacer, generar regalías. Actualmente, antes, antes de que entrara la época del streaming, se generaba a través de los CDs y la venta de productos físicos. Pero eso ya ha cambiado totalmente. Así que, actualmente, es a través de los servicios de streaming. Por eso es que es importante que todos los artistas y compositores sepan que por el hecho de yo tener una canción y subirla a las plataformas no quiere decir que yo voy a recolectar regalías automáticamente. Hay que llevar a cabo una serie de registros. Puedo dar ejemplos. Por ejemplo, hay distintos tipos de regalías, no solo las regalías que se generan en las radios, que son regalías de ejecución pública o de performance o en los servicios de streaming. Esas regalías, por ejemplo, las recolecta unas entidades en específico en Estados Unidos. El andamiaje en Estados Unidos es bastante complejo, pero estas entidades que se llaman, por ejemplo, ASCAP, BMI, CISAC, GMR y Assembla son entidades que se le llaman las PROS, que son las entidades que se dedican a recolectar ese tipo de regalías, no todas. Así que los compositores tienen que ir a esas plataformas, tienen que escoger una de ellas, registrarse, una vez aprobado el registro, entonces tienen que subir los temas para que esas plataformas identifiquen dónde se está escuchando esa música y entonces recolectar ese ingreso. Eso es una de las cosas. Hay otras formas, por ejemplo, las descargas en las distintas plataformas, que no es un stream, sino eso se considera una ejecución pública cuando mucha gente lo está escuchando a la misma vez. El streaming es más o menos lo mismo que ocurre cuando tú vas a un concierto y varias personas están escuchando, es una ejecución pública afronta de un público. El streaming es un equivalente digital a eso, pero también hay otras regalías que se generan de las descargas, que la ley te permite recolectar dinero de las personas que descarguen tu música y eso son regalías mecánicas. Así que los artistas pueden ir a entidades como Harry Fox Agency y otras Music Reports también que se dedican a recolectar esos tipos de regalías. Por eso es que yo enfatizo que hay que tener claro cuáles son las distintas entidades que se dedican a hacer esto y dónde registrarse. Es complejo, pero hay compañías de distribución que se dedican también a administrar las composiciones. Es decir, si yo quiero subir mi música a las plataformas digitales, yo puedo subirla por ejemplo a TuneCore, CD Baby, Symphonic. Esos son distribuidores. Esas son las compañías que se dedican a enviar a todas las plataformas a tu música. Hasta ahí llegamos. Si esa plataforma también tiene un servicio de administración o de publishing, esa plataforma también a lo mejor tú tienes que pagar un fee particular o se van a quedar con un porciento, pero se van a encargar de registrarte todos esos temas y de mantener monitoreando todos esos temas y recolectar las regalías por ti. Existe esa alternativa también. Eso es un campo nada más. Pero de la música se pueden generar por ejemplo de tours, de presentaciones en vivo, que esa es también una de las áreas más grandes de ingresos de la industria de la música que lamentablemente en este momento de pandemia se ha afectado muchísimo, pero luego de la caída de la venta de CDs, en realidad entre el streaming y los tours es el ingreso más grande. Obviamente los artistas pueden hacer muchas cosas también, como venta de mercancía y mercancía me refiero a camisetas que digan sus hombres, venta de mugs o venta de lo que sea, de lo que tú te quieras inventar. Y hay artistas que los firman las disqueras bajo contratos que le llaman contratos 360, eso también lo tengo en mi canal, y son contratos en los que la disquera no solo participa de la grabación sino también participa de todo lo que haga el artista, incluyendo mercancía, incluyendo tours, incluyendo websites que tengan de otras cosas, actuación, por ejemplo, entonces la disquera participa de eso porque ha habido tanta disminución de ingresos en la industria de la música desde los 90 para acá que entonces las disqueras han querido participar de todo lo que está haciendo el artista, así que hay un montón de fuentes de ingresos que se pueden generar, claro, siempre recalcando que es organizadamente, por eso es que yo creo esta página porque existe mucha información principalmente en Estados Unidos sobre esto pero en inglés y lo que a mí me preocupaba era, bueno, pero es que las personas se tienen que enterar de esto en español por eso es que yo decido hacer esto y empiezo a hacer una página en donde centralizadamente hay información para que los artistas puedan hacer esto sea llamándome para yo hacerlo o sea que el video le sirva para ir al website y hacerlo por ellos mismos. Por eso hay una palabra importante que dijiste que sea de manera organizada y hablamos de disqueras pero hay muchos cantantes que están trabajando de manera independiente y están haciendo su propia música trabajando solos entonces ¿cuál sería para esos que trabajan de manera independiente que quizás por el momento no cuenten o con la economía para tener un equipo de trabajo grande o todavía ninguna disquera se haya fijado en él ¿cuál es el primer paso que esa persona que es individual tiene que hacer ¿verdad? Y cómo y también te iba a preguntar cómo se reparte no sé vamos a poner la palabra bizcocho yo sé que hay gente que me sigue que esa palabra no la usan pues ponen la torta ¿cómo se divide? porque sabemos que en una canción está el que compone está el que hace la pista el que pone la voz hay diferentes personas que participan en una canción entonces todas esas personas que participaron tienen derecho a recolectar alguna regalía de esa canción y yo creo que tú me expliques ¿verdad? ¿qué personas tienen derechos en un tema? o si yo le compré una canción a una persona me la vendió yo la interpreté yo se la compré pero esa persona todavía tiene derecho a una regalía aunque yo se la haya pagado quiero que que me den luz es una pregunta muy importante y muy común que yo recibo y vamos a empezar por ahí porque me hiciste la pregunta de cuál es mi recomendación pero vamos a dejarla para después porque esto es importante primero cuando cuando las partes se sientan toda persona que que se involucra en el proceso creativo y estoy hablando de compositores estoy hablando de ingenieros de sonido de productores de el que hace el beat el que hace hay gente que solo escribe líricas y no melodías hay gente que escribe melodías y no líricas todas esas personas que están interviniendo creativamente en el proceso tienen derechos como te dije siempre que eso se ponga en un medio tangible de expresión se escriba se grave todas esas personas tienen derechos bajo la ley de derechos de autor es un derecho automático ahora todo esto está sujeto a negociación si yo como artista soy el que estoy invirtiendo como artista independiente soy el que estoy invirtiendo en esos beats en esa música en esos coros si yo soy el que lo estoy haciendo yo voy a querer quedarme con parte de esos derechos ¿verdad? pues dividimos todo eso entre la composición que es la música que es el arreglo musical la letra y la melodía y entonces por el otro lado la grabación son dos cosas diferentes son dos derechos diferentes por un lado la composición todas esas personas que estuvieron ahí pueden decir bueno vamos a todos participar como se hace en el género urbano todo el mundo participa en un porcentaje todo el mundo retiene sus derechos de autor bajo la ley y todo el mundo va a participar digamos uno piensa que participó en un 25% porque escribió solamente un verso y el otro escribió la mayoría de la canción pues entonces nos vamos 75-25 pero importante esto es una cuestión de negociación entre las partes si quieren que sea igual la ley dice que si nadie se pone de acuerdo sobre esto entonces las participaciones son iguales ejemplo si son dos personas va a ser 50-50 si son cuatro personas va a ser 25 para cada una eso es lo que dice la ley si no hay nada por escrito pero se puede poner por escrito ¿cómo hacemos eso? con un documento que se llama el split sheet es un documento que literalmente dice la información de todos los compositores que participaron en esa obra y dice cuáles son las participaciones el 25% para este y toda su información de todas las sociedades a las que están afiliados para entonces que la persona que tiene ese documento pueda ir y registrar esa información a las sociedades y se le pueda pagar a esas personas que participaron pasamos de ahí de la composición musical a la grabación en la grabación están involucrados los ingenieros de sonido que son los que se encargan de hacer el proceso de mezcla grabación y masterización y además están los productores y están los cantantes que no son compositores porque también puede ser que un cantante esté componiendo por otro lado hay una entidad que se llama Sound Exchange déjame antes de ir a cuál es la entidad cómo hacemos en ese momento en que todo el mundo está haciendo todo ahí y qué hacemos pues hacemos lo mismo que hicimos con la composición un documento que diga si yo como artista quiero que se me transfieran todos los derechos hago un contrato que diga ustedes me están transfiriendo todos los derechos perdón por la cantidad que yo les estoy pagando digamos que les estoy pagando cuatro mil dólares por hacer un tema y en el contrato va a decir esta cantidad es suficiente para yo comprar esos derechos eso es opcional o sea eso se pone en las partes de acuerdo lo ideal es que se sienten antes y digan mira cómo vamos a trabajar esto pero lo normal es que la gente se sienta a crear porque los artistas son espontáneos se empiezan a crear y después es que empiezan a decir bueno ¿con qué nos vamos a quedar? así que bajo sound exchange una vez se tiene eso hay cuatro partes que pueden reclamar regalías dos de esas partes son ingenieros de sonido y productores tienen una participación en la parte del artista destacado el artista destacado me refiero a la persona que canta el tema puede ser que sea el mismo compositor o puede ser que sea otra persona que grabó el tema esa persona que canta ese tema también genera regalías por esa por esa ejecución de su voz en esa grabación entonces esta entidad que te digo esa entidad se llama sound exchange y esa entidad se dedica a recolectar las regalías sobre la grabación y hay que ir y registrarse ahí no es automático los artistas que cantan los temas tienen que ir ahí y registrarse por otro lado si ese artista se quedó como dueño de la grabación en ese contrato que te dije me transferiste todo yo me quedo con los derechos de la grabación también sound exchange recolecta esas regalías sobre la grabación y son solamente regalías que generan en medios digitales no interactivos y me refiero a no interactivos a aquellas plataformas en donde el usuario no puede escoger lo que va a escuchar como por ejemplo Pandora que te envía la música y tú escuchas la que te salió o una emisora digital que tú estás escuchando lo que sea lo que salga así que esa entidad se dedica a recolectar ese tipo de regalías y de ahí la importancia de tener claro quiénes son los que están participando cómo nos ponemos de acuerdo y entonces una vez nos ponemos de acuerdo dónde tenemos que registrar y qué cuenta tenemos que abrir en el caso particular de SoundExchange hay que abrir dos cuentas la cuenta de artista y la cuenta del dueño de la grabación que en este caso casi siempre son las disqueras o el artista independiente que se quedó con los derechos y entonces se hacen esas dos cuentas se hacen en conjunto si es una misma persona y se registran los temas ahí con un número que se llama el ISRC que es un yo le llamo la huella digital de los temas de las grabaciones y así SoundExchange puede trackear en buen español trackear esa canción en todas las plataformas y saber dónde se está tocando y qué es lo que va a generar digamos que se está tocando más en Spotify pues entonces las regalías que genera Spotify y las regalías que genera cada una de esas plataformas depende de qué tipo de plataforma es si es interactiva o no interactiva si está habiendo descarga o no está habiendo descarga así que es bastante complejo pero si tú tienes claro exactamente qué es lo que tienes que hacer por lo menos tienes esa base y voy de eso a la primera pregunta ¿cuál es mi recomendación? conocer primero entrar a mi canal y ver los videos porque hay información de cuáles son las cosas básicas que tienes que hacer no es todo lo que tienes que hacer porque es muy complejo depende del artista depende de tu estrategia de mercadeo dónde quieres ir qué país está sonando pero por lo menos hacer ese trámite de registrarte en todas esas cosas en Estados Unidos una vez tú tengas todo eso y empieces a desarrollar tu carrera y tú empieces a ver bueno mi música está sonando más por alguna razón en Francia o en Estados Unidos pues entonces tú empiezas a pensar bueno ¿cómo voy a hacer esto? voy a ir a donde un publisher o una editora que me firme o que me administre mis composiciones porque ya no tengo tiempo porque ya estoy haciendo muchas cuestiones creativas y no me quiero meter en eso así que evalúo bueno pues entonces voy a delegar esta parte y se la voy a delegar a un publisher que me administre todo y simplemente me diga cuánto está generando los temas y que me pague entonces obviamente esas compañías retienen un porcentaje por la gestión de cobrarte pero existe esa alternativa también pero yo diría que hay que esperar a ver cómo el producto está moviéndose porque si tú empiezas a buscar gente que te empiece a coger porcentajes de tus composiciones y de tus grabaciones sin saber cómo está funcionando entonces estás repartiendo el bizcocho o la torta antes de tú saber cómo va a funcionar así que yo creo que ese sería un consejo para esos artistas que están comenzando esperar a cómo el contenido va moviéndose y luego decidir cuál va a ser el plan te iba a preguntar si yo le compré una composición a alguien me escribió una canción ¿yo puedo revender esa canción a otra persona? ¿a otro artista? si te refieres a comprar vamos a empezar alguien me escribió por la X persona me escribió una canción me la vendió yo le pagué me dio el derecho yo puedo entonces con esa canción que ya yo tengo vendérsela a otra persona antes de que te conteste si la puedes vender a alguien lo importante es saber que el hecho de que tú le pagues a alguien no quiere decir que se la estás comprando le estás pagando por sus servicios hay que hacer un documento por escrito para transferencia de derechos no es porque el productor me hizo yo acordé con él que se la iba a comprar verbalmente ya está transferido los derechos no tiene que haber un documento por escrito si no hay documento por escrito por ejemplo si no hay documento por escrito esa persona al tiempo dice yo quiero regalía de esa canción porque es mía exactamente porque notó que la canción se fue viral la canción pegó y ahora la persona quiere regalía de ese tema que él escribió pero tú se la habías comprado pero no se hizo un acuerdo por escrito exactamente exactamente lo que estás diciendo así que una vez se hace eso entonces al tú tener esos derechos tú puedes hacer lo que tú quieras con él y lo que tú quieras no es solamente por ejemplo tú puedes venderla completamente a una a una entidad a menos que sea una remuneración súper grande yo no recomendaría eso porque ese tema tú puedes explotarlo de un montón de formas digamos que alguien te pide lo voy a dividir ¿verdad? alguien te pide que esa música se escuche como background en una película no se la vas a vender tú le vas a dar una licencia para que esa persona use esa música en esa película para un propósito particular por un tiempo particular no es que es de la persona tú se la licencias entonces eso es importante porque la gente muchos artistas piensan que o lo vendo todo o me quedo con él no tú puedes licenciarlo de distintas formas tú puedes decirle mira yo quiero que a la vez que se está usando esto en esta película esta compañía que a lo mejor tiene algún acuerdo con la compañía de producción de la película de sponsors quiera utilizar el tema para un comercial así que están ocurriendo esas dos cosas a la misma vez dos personas están utilizando la música bajo tu autorización y tú estás generando regalías de eso eso es un ejemplo de cómo se desdoblan todos esos derechos y por ejemplo tú también puedes permitir como compositor que una persona grabe tu música no tienes que ni siquiera bajo la ley tienes que estar de acuerdo existe lo que se llama las licencias compulsorias en la música que quiere decir que una vez yo publico mi composición cualquiera puede grabar mi tema sin necesidad de que yo lo apruebe siempre que pague lo que establece la regalía la ley de regalía por el uso de ese tema eso se llama los covers los covers exacto para eso se necesita también una licencia compulsoria que se lleva a cabo a través de compañías como Harry Fox Agency tú vas allí y buscas este tema yo lo quiero grabar hace poco me pidieron Tusa de Carol G yo quiero grabar ese tema pues tú vas a Harry Fox Agency ellos tienen un sistema que se llama Sound File tú buscas ese tema con lo que te dije que es el ISRC que es el código que identifica ese tema ahí o el código que identifica también la composición y entonces tú solicitas una licencia y una vez tú tengas esa licencia compulsoria que pagas una cantidad en específico que dice la ley que en particular es 9.2 centavos por canciones que duren menos de 3 minutos y 1.75 por canciones que duren más de 5 minutos una vez tú pagas eso ya tú tienes autorización para grabarla siempre y cuando no le cambies no la cambies su esencia tú no puedes cambiar añadirle coros y hacer todo lo que tú quieras con el tema no se hace mucho lo sé me hacen mucha esa pregunta pero se supone que no se supone que tú la grabes que sea dentro de tu estilo si la cambias a salsa pero que se mantenga la esencia del tema una vez tú haces eso tú puedes subirla y distribuirla con esa licencia ahora importante esa licencia compulsoria no es suficiente para tú subir por ejemplo un video a YouTube para subir un video a YouTube o utilizar una composición con una imagen audiovisual tienes que sacar una licencia de sincronización y esa licencia no es compulsoria o sea que el compositor puede decir tú la grabas si quieres pero no vas a usarla con un video que es principalmente cuando se trata de cosas que son muy violentas o de temáticas que al compositor no le gusta dicen no la vas a usar pero como ahora es difícil en realidad evitar hacer eso pues lo que se hace es esto en YouTube en lugar de yo decir no lo uses pues entonces mejor monetizo lo que tú estás haciendo y si tienes muchos views el compositor va a generar regalías de eso también así que de alguna forma le conviene o sea que el compositor genera dinero de esa canción que yo le hice un cover pero yo no o yo sí puedo generar depende si tú contactas a ese compositor y ese compositor te permite hacerle algunos cambios es posible que se pongan de acuerdo para que tú hagas monetices también eso ocurre con grandes artistas digamos que un artista como Mark Anthony va y le dice a un compositor mira yo quiero grabar tu canción y quién le va a decir que no a Mark Anthony pues entonces ellos se ponen de acuerdo y Mark Anthony a lo mejor aunque no fue el compositor original pero le va a poner unos zoneos y otras cosas diferentes dice pues entonces yo voy a participar de esta nueva composición que se le llama una obra derivada y entonces una vez se ponen de acuerdo sí se puede monetizar ahora si no hay autorización para cambiar el tema no se puede monetizar de ese cover de ninguna forma porque esa composición sigue siendo del compositor ahora sí hay una alternativa de monetización de la grabación y te voy a poner un ejemplo básico digamos que la canción I Will Always Love You de Whitney Houston la compuso esta compositora se llama Dolly Parton ¿verdad? esa composición es de ella pero Whitney la ha grabado y la ha grabado mucha gente distinta gente la composición sigue siendo de Dolly Parton pero las grabaciones que graban cada artista son de cada artista o de sus disqueras así que esos artistas o disqueras pueden monetizar sobre el uso de esa grabación y esa es una alternativa de monetización en el caso en que no en que tú no seas dueño de esa composición esa es la única alternativa a menos obviamente como te dije anteriormente que se pongan de acuerdo porque es una obra derivada ok en el caso de videos video musical también este lo que es visual también tiene un derecho de autor o no en ese caso claro todo lo que tú crees toda la invención intelectual incluyendo videos música arte todo eso está sujeto a derechos de autor claro y en la plataforma de YouTube como estábamos hablando de eso particularmente si se monetiza también sobre contenido son otros requisitos diferentes a la monetización de música pero si se monetiza contenido y contenido me refiero a todo lo que tú subes videos eso es una obra de arte si está plasmada en un medio tangible de expresión como es una grabación tú tienes el derecho de autor y puedes obviamente monetizar sobre eso obviamente la monetización sobre el video depende de la plataforma a la que lo subas la principal es YouTube pero hay otras plataformas que se dedican ¿verdad? a monetizar este contenido con esto de la pandemia que está pasando la música se ha visto afectada o no necesariamente porque esto es algo que ahora ahora la gente lo consume de manera digital he visto estadísticas de distintos países ¿verdad? yo me imagino que va a ser luego de que pase todo nos vamos a dar cuenta de que ha pasado he visto que ha bajado el consumo en algunas áreas en algunos géneros pero ha subido en otros por ejemplo en el género cristiano porque la gente ahora está buscando pues con toda esta situación de géneros un poco que los lleven a encontrarse a sí mismos y todo eso y de alguna forma ha habido unos cambios en el consumo pero un switch ha habido un sub y baja un sub y baja un sub y baja de un lado a otro ahora como esto a largo plazo vaya a afectarlo si sabemos que ya la industria de los conciertos está ya proyecta un montón de millones de pérdidas pero yo siempre veo todo desde el punto de vista positivo y yo pienso que en este momento es el momento en que se está creando más contenido la gente realmente está sacando de su corazón todo ese contenido para ponerlo en las plataformas y he visto mucha tendencia a que los artistas se están poniendo al día con sus repertorios me refiero a los registros porque si eso es lo que está pasando ahora pues entonces me tengo que poner al día con los registros porque es que es lo único que está pasando no podemos salir a hacer conciertos hay otras cosas otras alternativas como vender mercancía como te dije ahorita que también se puede hacer a través de internet así que todas esas áreas se le está dando más importancia en mi caso particular he visto mucho aumento de personas que están interesadas en hacer todos los registros y eso es buenísimo porque entonces de ahora en adelante van a estar más organizados aunque a largo plazo haya que recuperarse a nivel de industria pero por lo menos de alguna forma están empezando a organizarse en todos los géneros musicales ¿cuál entiendes tú que es el género que más dinero actualmente está dejando musicalmente? Bueno de lo que yo tengo yo vivo acá en Los Ángeles así que tengo la oportunidad de tener el insumo de gente que está metida en grandes disqueras y me dicen que las grandes disqueras están invirtiendo mucho mucho en la música latina urbana y eso viene desde hace unos cuantos años cuando ocurrió todo este boom de la música urbana latina a través de todo el mundo las disqueras antes de la pandemia obviamente vamos a ver cómo esto va a cambiar estaban invirtiendo millones y millones de dólares en la industria latina así que yo creo que eso nos da mucho aliento a la hora de empezar a hacer todo esto y de invertir porque se está viendo el interés de gente tanto de gente de afuera como de gente de Puerto Rico inversionistas personas que vienen que no tienen nada que ver con música y que de pronto le da con invertir en la música porque se está empezando a organizar esta cosa de todo lo que tiene que ver con el streaming y se está empezando a estabilizar todo lo que tiene que ver con las regalías y todo eso y yo creo que ha sido unos años muy buenos para la industria y se proyecta obviamente yo espero que siendo positiva que todo esto traiga simplemente que sea un cambio más para que nosotros nos impulsemos a mejorar lo que estábamos haciendo y que bueno podamos vivir de esto que es lo que todo el mundo realmente está buscando en cuanto a la música este canal se enfoca mayormente en lo que es la música urbana cristiana ¿cómo ves tú la música urbana cristiana en este ambiente de la música? ¿tú crees que están organizados o tú no los ves que no están organizados? ¿le ves potencial a este género cristiano? ¿qué piensas tú ya que tú estás en ese ambiente y conoces un poco más allá de lo que es música cristiana pero conoces más lo que es la música secular? ¿qué tú opinas en cuanto a ese tema? yo pienso que es un área que está en crecimiento y de hecho al principio me preguntaste y de mi cabeza no te puedo decir todos los clientes que tengo si quieren pueden entrar a mi página de internet www.protegetumusicatv.com y ahí pueden ver los clientes que tengo pero tengo algunos clientes que son productores publishers y sellos disqueros que son cristianos he visto mucho movimiento tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico a nivel de Latinoamérica de mucha gente que está interesada en firmar a todos esos compositores y artistas que están haciendo música cristiana porque obviamente probablemente se están moviendo más al género urbano porque es lo que está sucediendo ahora mismo y perfecto yo pienso que si se puede llevar el mensaje cualquiera que sea sea cristiano sea cualquier mensaje que si se lleva a través del género que le pueda llegar a la gente que le pueda llegar a las masas y que sean por ejemplo jóvenes que son los más que escuchan ese género perfecto ese es el vehículo para llevarle esa música a las personas que lo necesitan en el género cristiano en lo general pero sí si me preguntas he visto mucho interés en organizarse y de alguna forma quizás yo lo veo como que hay un interés porque recibo muchas llamadas de personas interesadas y yo quiero realmente creer que la gente ya se está empezando a organizar y que de alguna forma lo que estamos haciendo no solo yo sino otras personas que están poniendo esta información que antes era súper cara obtenerla de abogados ahora está accesible para que las personas la puedan utilizar y puedan organizarse así que yo estoy esperanzada de que todo esto pueda de alguna forma ayudar a que tanto en el campo cristiano como en cualquier otro género o cualquier otra temática puedan tener éxito Gira ha sido bien interesante la conversación contigo este tema de la música hay mucha tela para cortar ¿verdad? y qué bueno que aunque estemos en medio de la pandemia la música continúa la música no se ha detenido todos los días recibo gente que han grabado canciones nuevas pero qué bueno que hoy podemos darle un poquito más de luz y de información porque sí he visto también por otro lado que todavía algunos que no están muy informados no están muy organizados no saben cómo los temas de las regalías y hacen música pero los bolsillos están vacíos no están recibiendo nada y entonces como que tratan y tratan y otros se llevan quizás el dinero porque es como no están orientados y qué bueno que hoy pudimos tener esta conversación y que la gente pueda ver que tu trabajo no es en vano y que puedes generar ingresos con tu música y para eso está aquí nuestra amiga Gira que la puedes conseguir a través de su canal de YouTube que se llama Protege tu Música TV Protege tu Música TV estamos en todas las plataformas Instagram como Protege tu Música TV Facebook también y la página de internet que la acabo de lanzar para precisamente para la conferencia que íbamos a hacer en Puerto Rico hace un mes y pico y ahí pueden encontrar tanto mi trayectoria como todos los servicios que ofrecemos y si tienen alguna duda obviamente toda la información de contacto para que puedan organizarse y bueno seguir hacia adelante con la carrera ¿estás recibiendo clientes de todas partes o solamente de Estados Unidos solamente de Puerto Rico o Latinoamérica también? Sí, si supieras que yo comencé esto como un proyecto que era específicamente para Puerto Rico sin saber que este problema era un problema realmente mundial con la particularidad de que yo ofrezco los servicios en español y recibo muchos clientes tengo clientes de Argentina de Colombia España Portugal República Dominicana Puerto Rico y obviamente de Estados Unidos pero sí mi campo es más bien el campo latino y casi todos los clientes son de Latinoamérica ¿y cómo cómo haces la asesoría? ¿se hace así de manera virtual? Sí, la podemos hacer de manera virtual obviamente yo estoy en Los Ángeles y no puedo hacerla personalmente pero lo hacemos todo a través de por ejemplo si tú quieres hacer una asesoría de media hora de una hora nos comunicamos la podemos hacer a través de Skype o cualquier otro método digital o la podemos hacer a través de teléfono que es lo que casi siempre yo hago entonces hablamos de todo lo que necesite los pagos se hacen a través de ATH móvil o a través de PayPal o cualquier otro método y lo hacemos todo así y luego establecemos un plan para lo que el artista necesite y obviamente los precios que conlleva ¿cuál es el correo donde la gente se comunica directamente para asesoría recibir tu servicio más información? más información es jirasantiago arroba protegetumusicatv.com o pueden llamar al 787-604-1259 y como les dije en mis páginas de internet y todas las redes sociales así que para mí ha sido un privilegio que estuvieses conmigo en el día de hoy más adelante ¿verdad? me gustaría volverte a tener para seguir hablando de estos temas hay muchos nuevos talentos que están surgiendo y yo sé que necesitan mucha asesoría para que su música sea protegida y qué mejor que tener a alguien con el conocimiento vasto para que esa música esté protegida tú puedas también generar tu ingreso y te doy las gracias por haber estado conmigo en el día de hoy no sé si quieres dejarle algún mensaje para los seguidores ¿verdad? que quizás están comenzando en la música algún consejo que tú les quieras dar primero gracias por la invitación me parece estupenda esta iniciativa también y ya que tú tienes muchos seguidores y que este mensaje puede llegar a todo el mundo y yo diría que es importante que los artistas realmente crean que su producto puede ser un negocio que su música puede ser un negocio y que hay que llevarla como tal y si se organizan y si lo ven como tal y buscan a las personas que realmente los pueden ayudar a que el andamiaje del negocio funcione para ese artista o esa entidad que quiera operar en el negocio de la música si esa persona puede entender y asesorarle sobre eso mucho mejor a veces uno trata de hacerlo por uno mismo hay muchos recursos ahora a través de internet pero siempre existe la posibilidad de que personas tanto como yo como otros compañeros que también están haciendo proyectos como este puedan darle las alternativas que tienen para hacer de esto un negocio que es como otro cualquiera es como vender como tener un negocio de comida también el negocio de la música hay que tratarlo como tal porque si no que pasa lo que tú dijiste que mucha gente está crea 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 y después están con los bolsillos vacíos así que ese es mi mi consejo y mucho éxito espero que todos estén en sus casas repensando todo lo que van a hacer y organizándose para seguir adelante así que ya saben que si necesitan asesorías servicios legales para tu música aquí tienes a la licenciada Gira Santiago te doy las gracias por haber estado conmigo nuevamente repite el canal para que la gente vaya corriendo a tu canal se suscribe y vea todos tus videos porque es mucha buena información que tienen que escuchar y tienen que saber es protege tu música tv y www.protegetumusicatv.com es la página de internet así que gracias te doy por haber estado conmigo a todos los amigos gracias por haberse conectado con nosotros recuerda que estoy también en instagram margareesperezTV y recuerda aquí suscribirte a este canal entonces nosotros regresamos en un próximo video si te gustó el video lo que hablamos deja abajo en los comentarios dime si quieres que volvamos a traer nuevamente aquí a la licenciada para hablar otros temas déjanos una pregunta algo que tú quisieras saber para un próximo video alguna próxima ocasión que la podamos traer déjalo en la parte de abajo de los comentarios así que familia yo me voy despidiendo de ustedes así que hasta un próximo video nos vemos adiós amiguitas bye bye hee 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 Gracias por ver el video.